La Municipalidad de Choloma Cortés, que dirige el alcalde Gustavo Mejía, a través de la Gerencia de Finanzas, invita a todo el pueblo cholomeño a continuar aprovechando de la amnistía tributaria y abocarse a las ventanillas pertinentes para hacer el pago correspondiente de sus impuestos, aprovechando esta única oportunidad para evitar multas y recargos. Así como también la licenciada Zoraida Rivas invita al pueblo cholomeño a que se aboquen al ser el pago correspondiente de los bienes inmuebles. Le invitamos a la población cholomeña que este beneficio continúa y finaliza ahorita el 30 de junio y es bueno aprovechar, en estos momentos que regresamos de vacaciones, aprovechamos el beneficio que nos da la Municipalidad de Choloma. Un beneficio de un 20% únicamente, como usted lo menciona, que vence el 30 de junio, pues recordarle a todo el pueblo, las personas naturales y también jurídicas que vengan a las ventanillas correspondientes y hagan sus pagos. Así es, se le hace un beneficio adicional, verdad, de un 20% de descuento a aquellos pagos de contado y también tenemos planes de pago, así que invitamos a la población que se acerque y que goce de este beneficio. También recordarle a la población, como usted lo menciona, que gracias al pago de estos beneficios, pues nos ayudan a generar más obras en todo el municipio. Así es, Alejandra, usted lo acaba de mencionar, con la recaudación de los impuestos, verdad, es que se desarrolla el municipio, verdad, gracias a ellos. Recordarle también a la población, pues que venga en el horario correspondiente y que se acerquen a las ventanillas correspondientes a hacer estos pagos. Así es, Alejandra, estamos atendiendo, verdad, de lunes a jueves en un horario de 7 y 30 a 5 de la tarde y los días viernes de 7 y 30 a 4 y 30. Le hacemos una invitación cordial a los contribuyentes que está por vencerse el descuento por pronto pago, verdad, en el periodo 2024 en bienes inmuebles. Es por ello que le invitamos a esta población a que goce de ese beneficio único. ¿Hasta cuándo es el plazo para que puedan hacer el pago correspondiente de los bienes inmuebles? Ok, el plazo para gozar de un descuento por pronto pago es hasta el 30 de abril y vence el 30 de agosto.